bienvenidos a numerología compavor o pesa el día de hoy les traigo una meditación para iniciar nuestra mañana es maravilloso hacer esta meditación todas las mañanas porque te vas a alinear con lo que eres realmente y de esa forma vas a poder ver experimentados tus deseos siempre así que vamos a empezar te voy a pedir que te sientes en un lugar cómodo puedes sentarte de chinito o bien en una silla con la espalda recta y de preferencia que tu espalda no toque la silla ni la pared pero escucha tu cuerpo si de repente te dan ganas de regresar a la pared o lo que sea está bien solamente intenta tener erguida la espalda para sentir la energía entonces ahí voy a cerrar los ojos y respiro percibo qué sucede dentro de mi cuerpo cuando inhalo observo qué sucede dentro de mi cuerpo cuando exhalo no hay nada que tenga que hacer ahora más que respirar conscientemente en cada momento voy siendo más consciente de mi respiración y de qué siente mi cuerpo al momento de hacerlo si llega algún pensamiento a mí lo dejo pasar eligiendo llevar la atención a mi respiración una y otra vez comienzo a sentir la vida que hay dentro de mí percibo la vida que hay dentro de mi estómago percibo la vida que hay dentro de mi pecho de mi corazón puedo observar luz dentro de mi pecho mientras respiro observo la energía que hay en la palma de mis manos comienzo a sentir el roce de la ropa en mi cuerpo y observo cómo estoy, cómo me siento sin juzgar solo lo observo mientras respiro voy a ver una luz que se mete por la planta de mis pies desde el centro de la tierra viene esta luz desde la energía más pura y divina de la madre tierra veo cómo va subiendo por la planta de mis pies pasa por mis muslos mis rodillas iluminando mis piernas iluminando mi coxis mi centro mi centro sexual y va subiendo por todos mis chakras por mi columna vertebral siento cómo va iluminando mi pecho mis brazos mis manos mi pecho mi garganta mi cara mis oídos mis ojos mi cabeza y en la cabeza puedo sentir cómo está en mi coronilla la luz resplandeciente y ahora veo cómo desde el cielo baja una luz y entra por mi coronilla pasa por mi cabeza pasa por mi cabeza mis ojos mi cara mi pecho mi estómago siento cómo ilumina mis muslos mis rodillas mis piernas mis plantas de mis pies y ahora veo cómo las dos luces están entrando una por mi coronilla la otra por mis pies todo el tiempo llenándome de luz está limpiando está transmutando cualquier energía negativa en mi cuerpo físico está limpiando está transmutando cualquier energía negativa en mi campo emocional sigo viendo y percibiendo aunque sea con mi imaginación como limpia cualquier pensamiento negativo en mi campo mental recuerdo que hoy es un nuevo día doy gracias porque amanecí vivo y puedo respirar mientras siento la energía que hay en el centro de mi pecho una y otra vez doy gracias doy gracias por este nuevo día doy gracias por este momento en el que estoy eligiendo enfocarme en mi vibración antes de empezar mi día doy gracias porque entiendo que mi vibración va primero que cualquier otra cosa me gusta entender eso mientras percibo la energía que hay en el centro de mi pecho y en la palma de mis manos me siento bendecido porque hoy salió el sol me siento bendecido por este momento y voy a empezar a imaginar todo mi día viviéndome con amor me veo realizando las tareas que voy a realizar sonriendo disfrutando cada momento como es me veo amándome en mi rutina riéndome ahí donde sea que sea mi rutina me veo eligiendo cosas nuevas tal vez y me siento bendecido por poder hacer las cosas diferentes hoy desde amanecer y concentrarme en el amor que siento ahora y siento el amor y la plenitud en este momento dentro de mi pecho me veo teniendo una palabra de amor con los demás me veo teniendo palabras de amor conmigo mismo cómo se ve y cómo se siente eso me veo eligiendo respirar conscientemente en algunos minutos cómo se ve y cómo se siente eso me veo logrando lo que quiero en este día siendo congruente con lo que yo quiero eligiendo lo que yo creo que está bien y no lo que los demás creen cómo se ve y cómo se siente eso y disfruto de esta sensación de congruencia de plenitud y de amor conmigo mientras respiro y siento la energía que hay en el centro de mi pecho me veo haciendo eso que siempre he querido hacer que tal vez no me he atrevido y lo disfruto en este momento cómo se ve y cómo se siente eso dentro de mi corazón reconozco la paz y la felicidad que me da este momento presente mientras respiro me doy las gracias por mi práctica me doy las gracias por sentir amor ahora y lentamente voy abriendo los ojos inhalo profundo exhalo por la boca inhalo profundo por nariz exhalo por la boca inhalo profundo una vez más por nariz exhalo por la boca y regreso a este momento es importante que observes cómo te sientes y coméntame cómo te fue también si tienes ganas de hacer un tipo de meditación te leo no olvides seguir tu práctica todos los días para ver los cambios realmente en tu manifestación gracias gracias gracias